Este domingo en el obelisco fue encendida la llama que simboliza el inicio de festejos del mes patrio. La actividad, coordinada por la DIJEF y protagonizada en su mayoría por niños de los diferentes colegios y escuelas del departamento, busca inculcar el valor cívico y realzar los símbolos patrios en los guatemaltecos. Luis Alfonso Palma, gobernador del departamento de Guatemala, explicó la importancia de que los ciudadanos participen en estas actividades en honor al 15 de septiembre. Yo quisiera darles un mensaje a los guatemaltecos, precisamente para poder identificarnos como guatemaltecos, pero no precisamente solo en el mes de septiembre. Los colores de la bandera hay que llevarlas en el corazón y poder defenderlas y poder trabajar precisamente para tener una mejor Guatemala y poder hacer de este mes de septiembre una verdadera celebración de independencia. Dentro de las actividades más destacadas está el ensamble de marimbas que se realiza en el Teatro Nacional y el 14 de septiembre de 7 a 12 de la noche, el solemne Tedeu para festejar la libertad. Gracias por ver el video.